¡Suscríbete al canal! Que me gusta por cierto la portada Por cierto, bastante brutalísima La verdad Nada más que decir que el opening está brutal Es que está brutal, de verdad me encanta el opening El ending, estilo manga Es que vamos, me peta la mente Demasiada ternura Y no solo en este anime, hay muchos animes Que esta temporada, los endings Han hecho mazo al estilo manga O sea, un estilo dibujo Manga, el ending, lo cual me encanta O sea, ver a los personajes La diferencia de su estilo anime al estilo manga Es brutal, el ending es brutal De verdad, me encanta Y las canciones aquí en Fruit Basket son geniales En fin Pues nada más que decir Que empecemos de una malita vez Esta última temporada De Fruit Basket En fin, el primer capítulo básicamente Pues nos hace un poquito de recuerdo Lo que pasó al final de la segunda temporada Diciéndonos que Akito es mujer No es hombre Para que no nos confundamos Vale Y nada Luego nos cuenta un montón de cosas Luego nos cuenta que Akito odia a su madre Que tiene su madre mazo Que tiene su odio y tal La pobre Toru está rayada Que no sabe qué hacer Ni cómo decirlo Ni nada Todo esto ya lo sabe Kureno Pero se lo cae ya Porque dice Debe ser difícil Y es que nada Es que fue muy bonito Al final Acaban animando a sus amigas A Toru Y aquí la otra Acaban animando Lo cual felicidad Y ya está El primer capítulo fue Lloré En el primer capítulo Yo lloré Vale Capítulo número 2 Pues nada Nos cuenta la relación Que tienen Kureno Con Akito El amor que tienen Ellos dos Básicamente Después la pobre La pobre Toru Pues sigue todavía rayada Pensando Que cómo va a ayudar Al resto A liberar su Su maldición Porque Obviamente Aquí sabemos De que No creo que te llamabas tú Pero bueno Tú ya estabas liberado De la maldición Te diste cuenta Que estás liberado Y pues nada Ahora lo que quiere hacer Toru Es intentar liberar Al resto De la maldición Pero sabe cómo Ni qué hacer Porque siempre Ella Ha sido inútil Para estas cosas Según dice ella Cosas que no Pero bueno Nada Fue eso Y básicamente Que Kureno Y Akito Acaban haciendo el delicioso ¿Vale? Que Kons Acaban haciendo el delicioso Muy fuertemente Se lo gozó El Kureno Capítulo número 3 Pues básicamente Yuki con Machi Pues ya empezará A surgir Algo Machi se siente Super sad y todo Está rayadísima La mente Y pues nada Más Que Machi Pues nada Se siente más impactado Porque le dicen De que Se encuentra De que Supuestamente Han escuchado De que De que Intentó matar a su hermano De no sé qué No sé cómo Machi está triste Y nada Al final Yuki la intenta animar La acaba animando Y tal Y le promete Que cuando vuelva a nevar Vamos a dar pasos Sobre la nieve En plan Haciendo cosas con la nieve Luego también La que está enamorada La senpai De Yuki Está enamorada de ella Pues al final El chavalito El chibi Chibi Chirane Pues Le acaba diciendo Le intenta Medio declararse Pero no puede Pero en plan Te apoyaré Pero como que No se intenta O sea Le intenta declararse Pero no lo logra Y pues Fin Ya está No hubo nada más Pero bueno Entre Machi y Yuki Pues ya empieza a haber Un poquito más De amor Así Un poquito más De guiño guiño Que nos vamos acercando Vale Pues vamos a comentar En compito número 4 Lo siento Uff Y no me gusta Vale Yuki le pregunta A Siempre te olvide Tu nombre De verdad Sobre Sospitación Y condición Imagino que A Rin Sin embargo Respondió que no conocía Los detalles Y parecía estar vacío Se dirige a la casa De la cura Diciendo Es verdad Que la Rin Se encontró Con la madre De Akito Y la madre De Akito Tiene un mal Carácter Brutal Sale la típica Que mete mierda O sea es como Akito Pero un poquito Más tranquila Si algo sale mal Consuélame Pero le dicen A Yuharu Que por cierto Al final del capítulo Vemos a una persona Saliendo de una casa Con unas tijeras O un pelo caído Algo sí que lo recordaré Y en plan Me he cagado Me he cagado Y después Se leen y te lo spoilea Pero vale Le dice Yuharu Ayusuru Está muy mal traducido Pero vale Voy a intentar hacerlo Al estilo Traductor Google Inglés Porque el español Como que no funciona Mucho bastante A ver Como se haga lo mismo Es cojono La cura Yuharu Pues no Estaba bastante bien La verdad Vale Es Traductor Google En fin En esta época He entendido una mierda Si os soy sincero He entendido una puta mierda Porque la traducción Pena da Vale Puta pena Pero bueno Vemos a Un ser querido Panal Siempre se me olvida Tío Lo siento Perdón En tres temporadas 48 capítulos Y aún no me acuerdo el nombre No lo sé Porque Ay En fin La vaquita Vale Bueno Luego también Mira la conejita Ay Dios ¿Qué está pasando? Estoy viendo mucho lloro Que por cierto A este ya le salió Un hermanito Una hermanita Perdón Así que En fin De buraquito ¿Qué estaba pensando? La verdad ¿Qué estaba pensando? ¿Estoy desenfocado Con su pareja? ¿No pareja? Rin Parece que está llorando Ay 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 Estoy viendo mucho lloro Mucho impacto Y no me gusta La verdad Menos en Free Basket Vale Siguiente capítulo Regrese Y sale Yuki Modo Zodiaco Ahora una chica Creo que es Rin Y está triste ¿Me podéis matar por favor? ¿Me pueden matar por favor? Eh no O sea No O sea No Va a ser muy triste Míralo Míralo Qué buena pareja Hacen Qué buena pareja Aquí se va a besar Y viene el otro hermanito Y justo le suena el puto Mau Y le arruina el momento Pero bueno No pasa nada Ya se lo darán En el futuro El beso En fin Que tengo miedo Tengo miedo Capítulo 4 Que a ver Descripción básica Uno ha sido llorar Dos ha sido Qué cojones Tres ha sido Oh Y el cuatro tiene pinta de Joder No empecemos con las lágrimas Tiene pinta Yo lo digo Tiene pinta Veremos qué va a pasar La verdad Para Para mañana lunes Tengo miedo Solo digo eso Y es que me he vuelto Una vez que repita Tengo miedo De lo que va a pasar En el capítulo 4 Preparen los pañuelos Porque tiene pinta De que Hay que preparar pañuelos Nada más Yo aquí le dejo Y ya me compro Un paquete entero De pañuelos Porque creo que en directo Voy a llevar Nada más Yo aquí lo dejo Y dale Hasta la próxima I'm out Gracias por ver el video